amigos de videos bolivia a continuación les presentamos la siguiente noticia se filtra un audio donde se evidencia los hechos ocurridos en la cárcel de miraflores la discusión de yanine áñez con la teniente durán razón por la que la hija de yanine áñez denunció hechos de violencia en contra de su madre yanine áñez en el penal de miraflores escuchemos este audio y luego continuamos buenas tardes cómo está buenas tardes disculpen hemos realizado este oficio del director nacional del licenciado del índice donde nos publica en su oficio que debemos entregar una copia de la nota o bueno del informe que presentó o que le mostró a la directora de derechos humanos acá nos dice que una copia le entregamos a buscar pero de las respuestas claro claro y donde está por la respuesta del caso esto es lo que su hija y su hijo nos han presentado recién para enviarle nos han llegado el 13 de octubre la nota de la dirección departamental 27 de octubre perdón y se ha dado respuesta el 27 el mismo 27 de octubre a la dirección departamental y una vez que usted me lo firme lo recepcionado voy a enviar a la dirección nacional para indicarle que ya se le ha hecho la entrega de las respuestas pero es que no me han respondido nada esta carta se le ha mostrado en ese entonces a la presidencia no es que está mal usted no 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 le voy a afirmar nada porque esto no tiene sentido que ustedes lo interpreten como quieren o lo interpreten mal es son tres pesos aparte pero mi queja era porque una persona x que yo no conozco me la trajeron hasta aquí sin tocar puerta como lo hace la señorita aquí que se entre al cuarto sin me puede pillar desvestida o cambiándome pero por educación mínimamente uno tiene que tocar la puerta para entrar a cualquier habitación ya señora entonces es una privada de libertad no le podemos pedir la autorización no están pidiendo autorización pero están ingresando a mi habitación estamos con este caso señora por favor eso es lo que nos están pidiendo estamos respondiendo es que esto no es ya si usted no quiere firmar esto no es esto nosotros vamos a elevar el informe con escondido usted le ve lo que quiere porque esto no fue lo que nos ha contado no me eleve la voz señora usted tampoco usted tampoco le puede hablar lo que usted en horas de la tarde entró una teniente policía del penal de Miraflores la teniente Durán entró a la celda de mi madre de forma sorpresiva queriendo obligarla a firmar una nota mi madre se negó a hacerlo y la teniente se empezó a alterar empezó a gritarle empezó a decirle de que ella tenía que recibir las órdenes hacer caso porque era un es una rea rematada se alteró la agredió la empujó golpeándola mi madre mi madre es una mujer enferma le vino una crisis muy fuerte se puso muy mal se estabilizó por completo yo como ella solo quiero que mi madre esté bien que la dejen en paz temo por su vida temo por su seguridad temo que le pase algo quiero que ella pueda que ella pueda buenas tardes como esta buenas tardes disculpen hemos dejado este oficio del dirección nacional del licenciado del índice donde nos publica un oficio que debemos entregar una copia de la de la nota o bueno del informe que presentó o que le mostró a la directora de derechos humanos acá nos dice que una copia le entreguimos aunque pero de las respuestas no del reglamento claro y donde está por la respuesta esto es lo que su hija y su hijo nos han presentado recién para enviarle nos ha llegado el 13 de de octubre la nota de la dirección departamental el 27 de octubre perdón y se ha dado respuesta el 27 el mismo 27 de octubre a la dirección departamental y una vez que usted me lo firme lo recepcionado voy a enviar a la dirección nacional ya y porque lo tengo que recepcionar yo después dijo que a usted le entreguemos una copia y una vez que me lo firme eso le vamos a enviar a la dirección nacional para indicarle que él ya se le ha hecho la entrega de de la respuesta pero es que no me han respondido nada esta carta se le ha mostrado en ese entonces a la presidencia no, eso está mal usted no, no, no le voy a firmar nada porque esto no tiene sentido que ustedes lo interpreten como quieren o lo interpreten mal son tres pesos aparte pero mi queja era porque una persona que yo no conozco me la trajeron hasta aquí sin tocar puerta como lo hace la señorita aquí que se entre al cuarto me puede pillar desvestida o cambiándome pero por educación mínimamente uno tiene que tocar la puerta para entrar a cualquier habitación ya señora entonces entonces no le podemos pedir la autorización para no están pidiendo autorización pero están ingresando a mi habitación estamos con este caso señora por favor eso es lo que nos están pidiendo estamos respondiendo es que esto no es esto no es esto nosotros vamos a elevar el informe correspondiente usted lee de lo que quiere porque esto no fue lo que nos fue el pedido no me eleve la voz señora usted tampoco usted tampoco le estoy hablando con usted esas fueron las palabras presuntamente de Yanine Áñez y también de la teniente Durán reflejados junto a las declaraciones de la hija de Yanine Áñez donde denunciaba una presunta violencia contra su madre Yanine Áñez al interior de la cárcel de mujeres de Miraflores recordemos que la familia y la defensa de Yanine Áñez denunciaron que la exmandataria fue víctima de hechos de violencia de parte de una teniente al interior del penal de Miraflores la hija decía hace instantes mi madre Yanine Áñez fue agredida en el penal de Miraflores ha sido agredida y golpeada por la teniente Durán no nos dan información del estado de salud pido ayuda a todo el país por la integridad de mi madre temo por su vida se leía en un mensaje que la hija de Yanine Áñez Carolina Rivera habría publicado en sus redes sociales pero en este audio se escucha como Yanine Áñez y la teniente Durán se hablan entre sí y como las dos se alzan la voz lo que sí es llamativo es que este audio no está completo la última parte del audio fue eliminado que opinan ustedes después de escuchar este audio incompleto creen que hubo violencia en contra de Yanine Áñez por parte de la teniente Durán tal como denunciaba la hija de Yanine Áñez y después de la propia Yanine Áñez quien mediante una carta denunciaba una violencia psicológica en su contra que opinan ustedes al respecto no olviden dejarnos sus percepciones y también porque creen ustedes que este audio está incompleto qué opinan al respecto de la denuncia de la hija de Yanine Áñez creen que hubo exageración en su denuncia no olviden dejarnos sus percepciones al respecto de este último audio que terminó siendo filtrado no se sabe quién grabó este audio si fue la propia teniente Durán si fue Yanine Áñez o otro miembro de este centro penitenciario no olviden dejarnos sus percepciones al respecto los